Déjame decirte que ahora mi corazón se encuentra frío Sabes que estar contigo nunca llegó a ser un desafío Eres tan prohibida estando conmigo haciendo lo prohibido Déjame decirte que de mi pensamiento no te has ido Porque tú fuiste de todos y a la vez de nadie Prefiere noches conmigo y mi amor con detalles Dice que está lastimada como mi corazón Se encuentra desesperada y va buscando pasión Enamorado de su sonrisa siento como que mi piel se eriza Sobre mi dolor ella desliza y es como algo que me tranquiliza Tenerte desnuda aquí en mi cama con coraje grita que me ama Cosas de mi vida me reclama y yo ya no te quiero como mi dama Me confesó que no siente amor perdió sus sentimientos por dolor Ella tan amarga y sin sabor su cuerpo bañado está en sudor Cada rincón de tu piel yo toqué y al desnudarte solo me enfoqué En darle a su pita y tu cuerpo un porqué Desde que tus labios con los míos choqué Déjame decirte que ahora mi corazón se encuentra frío Sabes que estar contigo nunca llegó a ser un desafío Eres tan prohibida estando conmigo haciéndolo prohibido Déjame decirte que de mi pensamiento no te has ido Porque tú fuiste de todos y a la vez de nadie Prefiere noches conmigo y no amor con detalles Dice que está lastimada y va buscando pasión Porque tú fuiste de todos y a la vez de nadie Prefiere noches conmigo y no amor con detalles Dice que está lastimada como mi corazón Se encuentra desesperada y va buscando pasión Con dedicación para la más prohibida ¡Suscríbete al canal!